Buenos días, buenos días amiguitos, familias y más, a todos, cuando amanecieron, aquí estamos hoy, estamos viernes, si miren, yo amanecí en el hospital, ok, miren este, les voy a decir lo que pasó, ayer, en la mañana, a las 9 de la mañana, me levanté, me levanté como a las 7 y algo, me levanté con, en la lengua tenía como dos granitos, en la lengua los sentía así, los tocaba, y este, y así, empecé a limpiar y a recoger ahí el baño y todo eso, ponen la ropa al elevador, y todo lo que hago en la mañana era rápido, corriendo, andaba bien activa, porque tenía que ir a hacer los taxis, y eso, entonces, me levanté y a la hora de almorzar, me hice mi inmunocal, y este, mi licuado, y empecé a notar que se me estaba hinchando más la lengua, y este, me fui a sentar, y entonces se me fue hinchando más y más y más y más la lengua, y, miren, les voy a mostrar el video, como empezó todo, como se me echó la lengua y todo, miren, saben una cosa, antes de todo esto, le quiero agradecer, gracias a mi padre Dios, que él es el que me tiene aquí, porque lo que me pasó ayer, fue algo muy peligroso, si nomás se me hubiera hinchado más la lengua, más la lengua, si no estuviera platicándoles aquí, porque como pude, me fui, me fui al hospital, yo manejando rápido, y, era muy peligroso, porque yo ya sentía mis ojos, como borrosos, no estaba mirando bien, y tenía que darlo aquí, y, pero gracias a Dios, él me ayudó, me acompañó, y me llegó hasta, hasta el hospital, bien, en cuanto llegué, este, me, luego me metieron de emergencia, en el cuarto, me pusieron, me atendieron muy bien, luego me pusieron suero, este, y me dieron medicamento, todo, rápido, 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 me atendieron, pues gracias a Dios y a esas manos, que él, que él manejó, estoy aquí, ahí les muestro en este video, como empezó todo, ok? A ver, chicos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y de mala dicen que tenía que quitarlo porque si no me lo desinflamaban me tapaba la garganta y no podía respirar me asusté de primeros y me asusté bien mucho ahorita mire ya no te puedo tragar y todo se siente bien gacho miren fíjense nomás por la nada yo cuidándome tratando de cuidar y miren que me llega esto de repente y saben que dicen que la pastilla me hizo daño una pastilla la que me tomó la presión dicen que por el tiempo te afecta miren cuando me viene a afectar cuando las cosas le pegan a uno le pegan a dos le tienen que pegar ya lo voy a dejar bueno chicas aquí estoy miren ya me voy a dormir a ver si me deja dormir hijo que vieja yo era al cuarto pero no dicen que no hay cuarto yo nomás cuando quede una cama y aquí aquí quedo bueno ya me siento un poco mejor me están poniendo mucha medicina pero me siento mejor ya los ojos como los pego como no hombre no se imaginan como como llegué aquí bueno pues ya al rato les platico bye good night bien incómodo me trajeron una cama más cómoda y pues estamos esperando al doctor ya me trajeron almuerzo ayer no comí nada en todo el día no me tenía nada nada por la boca no podía tomar nada ya miren ya me estoy deshinchando miren todavía ayer tenía aquí todo bien grandote así miren duro duro aquí toda esta parte pero ya parece que ahora me voy a ir a la casa estoy estamos esperando al doctor para que me haga este que me retire que diga que ya estoy lista para la casa ya me quiero ir no crean ya mi presión también está regular todo mi azúcar el azúcar se me estaba subiendo un poco porque me pusieron mucho potasio el potasio te hace que se suba el azúcar y aunque lo necesitaba miren los ojos veanme todos los traigo rojos miren ayer que llegué una cosa tan fea van a ver la foto todo eso miren también ya aquí se me está quitando veanme veanme que rojo tengo pues tenía todo rojo aquí rojo aquí todo rojo aquí los ojos así miren todo rojo alrededor y luego esto lo tenía saltado van a ver la foto bueno esto es un ratito no más estoy grabando pedacitos tal vez va a ser el video ahora si va a ser un video de mi un vlog solo no más de mi que vean como estuve aquí en el hospital miren todavía estoy ay pobrecita de mi ay pero así es la vida chicos ya ven ahorita estamos bien mañana estamos mal y no sabemos cuando nos va a tocar de repente imagina de repente me llegó esto despertar no más con dos granitos y esos granitos me hincharon todo así que miren pero hay que darle gracias a Dios son a lo mejor son avisos que él nos da yo siempre he dicho que todo lo que él nos da es porque él sabe por qué aquí estoy ahorita ya mero esperemos que nos vayamos a la casa toda la noche me tuvieron aquí en observación tenía miedo que me ahogara y pues no gracias a Dios estoy bien ahorita en la mañana vino a visitar bueno anoche no en la madrugada llego con las tres cuatro de la mañana mi hermana aquí trabajan dos hermanas mías en este hospital y una cuñada y este mi otra mañana vino a verme porque ella trabajó trabajó dos turnos ayer se imaginan en la mañana y en la noche toda la noche trabajó andaba bien cansada y se fue a dormir pero vino a saludarme se lo agradezco dice por qué no me avisaste además se imaginan uno tiene cabeza para avisarle a nadie no voy a querer llegar aquí ya bueno pero ya lo que Dios quiera acepta su voluntad ¿verdad? ok nos vemos en un rato están tomando la información ay son las once yo debería estar en mi casa la visita está la televisión me gusta que estoy cerca de la ventana estoy en el tercer piso bueno que voy a estar un rato bueno que voy a estar un rato pero ya no hay que voy a estar un rato en el rato Gracias.